Y bueno chicos, bienvenidos a mi cena de Nochebuena Una porción de pizza, pepperoni Buenísimos días chicos, bienvenidos a un nuevo vlog Bueno, buenísimos días solo para los que vimos ayer a Bad Bunny Es decir, para vosotros tres no No, estoy llorando, bro Nos fuimos porque estábamos reventados Y justo a los 10 minutos que estábamos montándonos en el Uber se empieza a escuchar Digo, no puede ser Y ahí estaba la realidad Si no, la gente no tendría vídeo Ya me tenía que ir, no podía con mi vida Y las piernas no aguantaban más Bueno chicos, F en el chat Tú imagínate, o sea, dejar pasar una oportunidad Como esta Yo estaba ahí que podía haber estado tres días ahí de pie así Pelándolo Yo me había reventado, pero era como, bueno, igual va a venir aquí Yo veía la cara de Pakoni Y era como, me la pela, me la pela Se me calla la pierna Hacía así, me descolocaba De hecho Pakoni y yo no hemos dormido, estamos ahora en el aeropuerto Que partimos hacia el destino Donde vamos a pasar Nochebuena Porque para nosotros hoy es Nochebuena Aunque para vosotros hoy es, o sea, cuando estáis viendo esto es Navidad Así que, ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A ver otro, venga, ahorita va Se lía aquí en el aeropuerto, no pasa nada Es Navidad ¡Feliz Navidad! Pakoni, qué vergüenza, ¿eh? Sí, Navidad ¿Cómo se nota? Sí, para abajo cuando vio para abajo Se nota Pakoni que ellos se han dormido, ¿eh? Sí, se nota más activos Estamos más activos Y con Itas Bobba, la verdad Yo sin dormir, pero con Batman y Beast en mi vida Que es complicado, ¿eh? Porque el cabrón no viene a España El chengli nos hemos quitado Por cierto, hoy tenemos que hacernos el amigo invisible todos Para esta noche Hoy tenemos que regalarnos cosas ¿Cómo se hace el amigo invisible? ¿Cómo se hacía? Con papelitos Ponemos los nombres Los metemos en una de estos Los agitamos y cogemos Vale, pues yo tengo que ir de compras Por cierto, a mí ya suscriptores de Puerto Rico Me han regalado un Rayo McQueen almohada Perfecto para los aviones Y hoy, a la salida del hotel Un niño A ver qué me ha regalado Anuel, real hasta la muerte Ese es Fran, ¿no? Carla Capibara, Fran y tú Sí, y ojo lo que hay aquí dentro Que acabo de ver Ojo, mira qué chulo ¡Oh! Muchísimas gracias chicos Mi primer regalo de Navidad Wow, qué guapo Spiderman me persigue Lo sigo diciendo No sé qué está pasando ¿Se puede decir ya dónde vamos o no? Sí, yo voy a hablar Sí Vamos a pasar Navidades Ni nada más ni nada menos que en... New York En Nueva York Muchos lo estabais pidiendo ¿Quién no quiere pasar Navidades en Nueva York? Yo siempre que era pequeño quería pasar Navidades en Nueva York Entonces vamos a ir allí Y vamos a ver si es tan guay como en las películas Yo tengo mis dudas, la verdad No sé si será tan chulo y tan bonito Y tan todo tan guay como en las pelis Lo veremos el día de hoy Y os lo intentaré transmitir O quizá no, no quiero matar el sueño de nadie Pero bueno, creo que la vamos a pasar muy muy bien De hecho tenemos un colega allí esperándonos Que ya salió en la anterior Vuelta al Mundo Ya veréis Y nada, yo voy a ver si duermo con mi Rayo McQueen Tres horitas ahora en el avión Porque estoy un poco out Pero con Bad Bunny visto Es la primera vez que paso Navidad fuera de mi casa La primera vez que paso Navidad sin estar Con mi mamá Y la verdad es que se está haciendo bien raro Sobre todo porque hasta el momento Hemos estado en lugares donde ha hecho mucho calor Aquí en Puerto Rico Ayer estábamos en la playa buceando Y estamos en Nochebuena Es una locura Pero bueno, Nueva York en principio hace frío No sé si habrá nieve como en las películas o no ¿Qué decir de Puerto Rico? De verdad Me voy enamorado de este sitio Volveré 100% Ya sea grabando o sin grabar Simplemente de chill Me ha encantado la gente El lugar Cómo nos han tratado He conocido a muchos de vosotros Que teníais muchas ganas de que viniese aquí Así que de verdad Puerto Rico Muchísimas gracias por todo Me cuesta a veces un poco entender el inglés Pero creo que esa voz me está llamando Porque encima no están mis amigos ahí Vamos rayo Gracias Feliz Navidad Por cierto chicos 41 días duró la maleta bien Ya bueno Ya no la puedo llevar así La tengo que llevar cogida Al menos me voy a poner más fuerte Que mi suamoli Ya sabes lo que va a ser llevar una maleta puestas En realidad ha durado más de 41 días Porque sumale los otros 80 días 120 120 Bueno más toda la vida Llevas toda la vida con esa maleta Ya en verdad Esta es la típica maleta que me compró mi madre Para el viaje a Italia con el instituto Y aquí sigue conmigo Te quiero En nada te tiro ¿Qué? Sí youtuber Vale dale Nada feliz Navidad Chao Madre mía Nunca había volado en Nochebuena Pero está todo el avión vacío Pacón No hay casi Algo bueno tiene que tener ¿Habías volado alguna vez en Nochebuena? Que va que va No Madre mía Esto es inédito Está casi todo vacío Esto es como el fitness Me voy a coger tres asientos de una Aún así pequeño dato curioso Nos acaban de decir por el pinganillo Que aunque el avión esté bastante vacío Que de momento para el despegue Estemos en nuestro sitio Porque están como los asientos Como pensados Para equilibrar bien el peso del avión Y que despegue todo perfecto Que luego cuando despegue Ya a lo mejor nos podemos mover Pero bueno eso Pequeño dato Porque yo ya me iba a coger tres asientos Yo solo Y por mi culpa se iba a estrellar el avión ¿Y vosotros qué le habéis pedido a Santa Claus? A ti ya sé que unos oídos nuevos Y a ti Yo pues salud, amor y paz Mira Salud Cambio el amor por el dinero Y... Dios mío Mi gente estoy bien Ya está Se hacen los humildes Hace un momento Habían dicho que quería el iPhone 16 No, yo no Yo soy cero Yo el año que viene Cambio el amor por el dinero Yo soy cero Cambio el amor por el dinero Pues yo me he pedido Un doble elefante telepata de guerra Chavales A mí se me ha olvidado pedir Una cosa para Santa Claus Adivinad qué es A ver A ver Sorprendernos en el PC El chándalo amarillo de DreamWolf Y el rojo Vale Si Plex y Jopag la van Y a dinerita ¿Por qué qué haces? DreamWolf.2 es aquí abajo Chavales Qué grande Ya solo queda el amarillo y el rojo disponible Lo demás está todo agotado Ya está El rojo es de los DreamWolf Has hecho muy bien tu trabajo, Borja Has vendido casi todo Este trabajo está bien Subida de sueldo Nueva York Un lugar Tenía muchas ganas de llegar a esta ciudad en Navidad Tiene pinta de ser todo maravilloso ¿Eh? ¿Iba dinero? No Ya me robaron la semana pasada, tío Vale, vale, vale ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Sí, sí Dinero ¿Dinero o hora? ¿Dinero o hora? Ahora, ahora, dinero, dinero Sí, te valen Tengo billetes de China De Tailandia De Augusta Todo 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 A ver Joder Menos mal Que era una pesadilla Aún seguimos volando parece ¿Cuánto quedan? Bueno, pues ahora sí que sí, por fin en Nueva York La verdad que hace bastante frío Pero bueno ¡Ayuda, ayuda! ¿Qué ha sido eso? ¡Ayuda, ayuda! ¡Nuestra hija se va a caer! Tranquilos Spiderman nos salvará Producción, por favor, ayuda Esto te va a doler compañero Pero una cosa es que me ayudes a ponerme la máscara y otra cosa es que me arranques el pelo, Adrián Tira de ahí Ahí Toma, górrame el gorro Muy bien Ahora sí que sí Spiderman al rescate Tranquilos Vuestro amigo y vecino Spiderman está en la ciudad ¿Qué necesitáis? Necesitamos Se ha quedado ahí arriba Rescatar a nuestro hijo Vuestro hijo se ha quedado en ese árbol ¿Y cómo ha acabado en ese árbol? Pues no lo sé Ha salido igual que el padre No lo sabemos No lo sabéis, no Tranquilos Miro dos metros Soy Spiderman Por favor Muchas gracias Sí, chicos Muchas gracias Te queremos Eres el mejor Eres el mejor Muchas gracias De verdad Gracias Gracias Ahí está Paconi Le preguntaré cuál es la comida que más odio del mundo Oye Paconi ¿Tú sabes cuál es la única comida que no me gusta del mundo? El maíz Bien 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 Vale, gracias Gracias Sí, chicos Sí, chicos Creo que ya no es un sueño Estamos en Nueva York En Navidad Mirad esto Buah Ahora sí que me empiezo a sentir en Navidad Mirad nuestro hotel No me lo puedo creer Está todo decorado de Navidad Árboles de Navidad Estrellas de Navidad NPCs haciendo fotos Más NPCs haciendo más fotos Esto es increíble Estamos en Nueva York Bien Madre Mira la recepción del hotel Paconi Bien, Paconi Estamos en Prime ahora mismo Mamá Noel Mamá Noel Aquí se estira mucho en España, ¿no? Pero aquí se pone Mamá Noel Ah, hay Mamá Noel aquí Por cierto, chicos Me acabo de dar cuenta de que Bueno Esto jamás lo terminamos de cumplir Creo que es el peor calendario Que he visto en la historia Directamente voy a comerme El día 20 ¿Quién ha sido? ¿Quién se ha comido el día 24? Yo no Tampoco El Borja seguro Ha sido Borja Ha sido Jopa seguro No, que no, que no, que no Yo si quiere me como todos los demás Te lo juro, te lo juro Te lo juro Hijos de Que ladrones Vaya panda de ladrones Eh, Felipe Feliz Navidad, chaval Feliz Navidad Felipe, hermano ¿Qué pasó, tío? De fucking Felipe Sí, chicos ¿Cómo se lo ha liado? ¿Cómo se lo acaban de liar? ¿Quién quiere los honores? Nunca he hecho esto, nunca Bro, que nunca he hecho esto Opa, yo lo hice una vez Que salí llorando Una, dos, y... ¡Ayy! ¡Pero quítala bien! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Guay! ¡No lo hago nada, bro! ¿Qué es esto? Se me va a quedar a pegar el calcetín, tú ¡Mira! Ahora queda guapo Por eso siempre hay que llevar pantalones largos, chicos Pop, te dicen que no hay huevos Pop, madre... ¡Hostia! ¡Oh, no! Hola, pero... ¿Qué? 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 ¿Ha pillado patilla? ¡Oh, no! ¡Se pica! ¡Tres, Dios! Pero si lo ha hecho un degradabonja Vaya pedazo de degradado ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Wow! Degradado bombísimo, bro Rápido y eficaz Dinero, dinero bien invertido ¡Aaah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hijo de puta! ¡Una otra, otra! No, pero puede ser una parte Sí, no, duele, sí, no, duele ¡Dale, dale! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Dale, dale, Borja, dale! ¡Aaah! 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 ¡Se duele, mazo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué los pibes duran menos? Esa es la razón, chicos Bueno, la verdad, la razón es porque ya nos hemos quedado sin cuchillas Y este hombre es MrBeast ¿Por qué no? Te pareces al de solo en casa, home alone ¡Ja, ja, ja, ja! Felipe hace así, ponte así Y Adri pone al lado él No, mira, foto de Felipe de pequeño y de home alone ¡Ja, ja, ja! Llegaba el momento de jugar al amigo invisible Las normas eran las siguientes Habíamos escrito nuestros nombres en papeles Los habíamos metido en una gorra Y el nombre de la persona que te tocase Tienes que comprarle un regalo El precio tiene que estar entre 50 y 100 euros Y tenemos una hora para ello Los regalos se abrirán mañana por la mañana Y ya está Bueno, pues ahora llegó el momento de separarnos Tenemos una hora para comprar el regalo, ¿vale? Vale ¡Ja, ja, ja! Hace frío todo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, pues nos separamos por Nueva York, chicos Ya sabéis, si tenéis algún auxilio, gritar Soy Spiderman, os rescataré Y a ver quién compra lo más original Felipe, si te he tocado y me quieres regalarme Me hace falta el nuevo MacBook Otro iPhone para poder grabar a la vez el TikTok Que el vídeo de YouTube Una novia también Ropa también La tengo bastante sucia y manchada Calcetines, calzoncillos, lo que sea es bienvenido Yo solo que me ha tocado que me compre calzoncillos y calcetines Real No tengo, es que no tengo Llevo con estos tres días Y calzoncillos estoy repitiendo Si ya va subiendo el olor, nada más que ha levantado el pie Sean originales, chicos Vale, a mí me ha tocado a Lily ¿Qué demonios le regalo a Lily? No le he hecho un regalo, creo que, a una chica en mi vida Bueno, a mi hermana y a mi madre Alguna vez Entonces, bueno, he visto que hay una tienda aquí Que literalmente pone Gifts y Lugache Que creo que regalos Así que vamos a ver si hay algo interesante En verdad tenía que haberle intentado cambiar a Borja el papel Y así Borja le podía regalar un regalo guapo a la Lily Y ya me entendéis Pero claro, imaginaos que a Borja le he tocado yo Hostia Hola No habéis escuchado nada Menos mal A mí me ha tocado el Hopa, chavales Me gustaría comprarle algo de ropa interior Estaba de camino a comprar, chavales Estaba de camino a comprar, chavales Y miraba a quien me encontraba Ahí a mi colega Flex, eres tú Vale, chavales Empieza la hora del buscar regalos A mí me ha tocado Felipe Pero bueno, le he comprado algo así navideño Que le guste Y tengo pensado otra cosa Ya que él tiene una fábrica de chocolate Le voy a comprar mi chocolate favorito Que juzgue Y que me diga cuál es mejor Bueno, pues a mí me ha tocado a Adri Y he pensado A Adri lo gusta bastante Ya lo visteis el otro día en el vídeo Y creo que le voy a comprar como un micrófono así Por la coña Y también el otro día Dijo que le gustaba Bueno, le gustan las gorras Y quería customizar una aquí Entonces nada Voy a ir a poner una gorra Y le voy a poner pa' la agenda A ver si lo gusta Bueno chicos Vamos a comprar el regalo Estamos comprando el regalo Estamos decidiendo Qué regalo Estamos pensando Qué regalo vamos a comprar Nos ha tocado una persona Como tan importante a cada uno Que hemos dicho Vamos a sentarnos tranquilamente Nos pedimos un minito Un filet miñón Y ya decidimos ¿Verdad Felipe? Verdad, verdad Ahora bueno Vamos a pensar un poco más Y vamos a comprar el regalo Pues bueno Me ha tocado Borja He pensado en regalarle algo redondo Ya sabéis por qué Yo las bolitas Y ya está Me damos Yo estoy seguro Que algún día Encontraré a alguien Que necesita ayuda Y podré utilizar mis poderes ¿Tú necesitas ayuda? ¿No? Ah, ok No, no necesitas ayuda A ver ¿Qué podría regalar? Perdona ¿Tú qué le regalarías a una chica? Como depende ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Pues no lo sé La verdad Una blanca Una... Una rosa No, pero no la tengo que conquistar Porque es la exnovia de un amigo Es solo para su cumpleaños No, tiene que comprar una así Una camiseta Pero quiero ser como así original ¿Sabes? Aquí son puros recuerdos ¿Qué más? No, porque ella está aquí en Nueva York Camiseta, ¿no? Uno de esas I love you Ajá Vale, vale, vale Buah, mirad Qué guapo Lo tengo Este coche de Batman Con Batman en miniatura Es verdad Que el regalo era para Lily No para mí Lo malo que al ser Navidad Nochebuena Todas las tiendas cierran, tío Y no encuentro nada Voy a entrar a la típica tienda NFC A ver si... A ver si encuentro algo Vale, después de un rato buscando Y no haber encontrado nada Ahora nos tenemos que ver con ellos Por eso Tengo que cogerle esto sí o sí Porque me parece gracioso para el Jopa Quiero ver el resultado ya De cómo le queda Atentos Estos pantaloncitos Hola, los puedo usar de bañador Ya va a tener doble uso No, pero le voy a coger estos en rojo mejor Ahí está Que le queden apretaditos Y mira, qué guapo va a estar Vale, está la tienda de Reese Y se ha acabado de llegar Pero si me conocéis de antes Este lugar como que me suena mucho 17 horas Yo ya no es Esta tienda por lo menos está abierta Y este creo que va a ser el regalo Va a ser como un Reese gigante Felipe tiene una fábrica de chocolate Este que no hemos visto a mí Veremos si le gusta más que el suyo En plan Voy a comprar un gigante Como que esta cosa Puedes echarle lo que te dé la gana Y ya que estamos aquí Me compraré yo de los chiquititos para mí Porque tengo un hambre Que no te lo crees ni tú Esto para mí Vale, de todas estas Creo que voy a coger esta de aquí Yo espero que le guste Espectacular, ¿eh? Espectacular, ¿eh? ¿Te preferís Real Madrid o Barcelona? Real Madrid NPC, NPC, NPC Echando fotos NPC, NPC Todas las bolitas Todas las bolitas Muy chulo el trayecto Pero nos ha... Bueno, lo ha pagado Felipe 100 dólares 100 dólares 11 minutos de trayecto Rápido Pero bueno Espero que hayáis disfrutado El trocito ahí con las canciones Pero antes he parado A comprarme unos calcetines Por si acaso no me regalan calcetines Y calzoncillos He's my friend Pepe Pepe Esto está gracioso Pero creo que no vale 50 euros Que era el mínimo A ver, un cuadro de la Lily Podría estar gracioso Aunque echaré un vistazo A la tienda de Disney Seguro que hay algo que le guste ¿Está cerrada la tienda? Sí Ah, está cerrada Os puedo preguntar una cosa ¿Qué le puedo regalar a una chica? ¿De cuántos años? Pero no es para conquistarla ni nada Es mi amiga Pero estamos haciendo como el regalo invisible ¿Sabes? Entonces, ¿qué os gusta a las chicas que os regalen? Accesorios Sí Un bolso Un bolso De pronto Perfume Pero pensé Un reloj Ajá ¿De qué marca el bolso le puede gustar? Sí No sé qué gusto sea Yo te puedo decir Ah, claro Sí, claro Lo tendré en cuenta Gracias, feliz navidad Chicos, nos hemos encontrado un suscriptor Escucha, estoy buscando un regalo para Lily ¿Qué puedo regalarle a Lily? No sé, joyas Joyas, perfecto Lo tendré en cuenta también Cuidado Feliz navidad Chicos, no me para la gente de recomendar Bolsos, joyas Lily, me caes bien Pero tampoco quiero arruinarme en tu regalo Necesito algo original Y sobre todo útil Eso es lo importante en un regalo Que sea útil Vale, chavales, ya lo tengo He cogido estos rojitos Que están muy guapos, la verdad Y son cantosos para el jopa Y estos Que también le van a molar Y luego le cogí un paquete de calzoncillos Que le hace falta ya Y ahora vemos si le cojo algo más por ahí No sé qué está pasando Si hay un rapero No sé quién coña es Pero está gritando aquí todo el mundo 30 dólares Tengo para comprar más cosas ¿Pero quién es el rapero este que está aquí? No sé quién es el rapero este Pero me tomo aquí por ser caso Hi, bro ¿Puedes decir hi for the vlog? Sleepy, hello My bro Sleepy El sitio ideal para comprar el regalo del amigo invisible Una de las jugueterías más grandes de New York Acabo de entrar en una tienda de juguetes buscando algo de Spider-Man Bueno, me ha tocado Plex, ¿vale? Ahora que ya no está feliz Pero lo puedo decir Qué casualidad Pero efectivamente Entonces estoy en una tienda para intentar encontrar algo de Spider-Man Hay cositas Pero está todo agotado Mirad Tenemos este Spider-Man Que es justo Buah, es que sería ideal esto Y no está disponible Solo está disponible esta Pero es que no sé si ha visto la de Spider-Verse Que es la película esta como de animación Que es brutal Pero no sé si la he visto Y claro, de estas ya tampoco le mola tanto Como puede ser Este Spider-Man ¿Por qué no lo tenéis? Malditos Entonces he pensado por comprarle esto Que no sé de qué serie es Pero me recuerda a él No sé, me gusta No sé, lo veo como muy personal también Como que realmente no sé quién es Pero me recuerda a Plex En plan así como un Plex Sad Así como pensativo En plan No sé, está guay Tiene lo suyo Entonces creo que voy a comprarle esto Y alguna otra cosa de una tienda de souvenirs Voy a comprarle un tour NPC ¿Puedo jugar con cartas? Sí Ok, perfecto Pues ya está Vamos a romperselo Una persona Es 45 Sí Ok Cartas, cartas Pues bueno Ya tenemos el regalo para Borja Y os voy a explicar el motivo por qué lo he comprado ¿Vale? La otra vez que estuvimos en Nueva York En la anterior vuelta al mundo Borja salía con Lily ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Lily reservó esta actividad para Borja Y para ella Lo que pasa es que no la llegaron a hacer Entonces he pensado Hostia Ahora Borja ya no está con Lily Y no hizo la actividad en su momento No sé si le va a gustar o no Pero mañana va a ser muy gracioso Él solo en un autobús super NPC Lleno de turistas Visitando la ciudad Va a ser una locura Madrid La polla Lily No me lo creo Qué tocho Vale, ¿está Borja? No Pero que te he visto comprando algo ahí Eso pero es en el PC y te he grabado Claro, claro ¡Usted qué tocho! Vale, Lily ¿Sabes quién le he comprado? Sí, te está haciendo un tour del auto Chicos, yo no he encontrado el regalo para Lily Pero sí que acabo de encontrar el típico árbol de Navidad gigante De las películas de Navidad de Nueva York Mirad Es gigante Dios, hay muchísima gente aquí Guau, mirad qué bonito Todo el mundo aquí Todos los edificios Y es gigante Dios santo Guau, estoy flipando Soy un niño pequeño ahora mismo No me lo creo, chicos He encontrado el spawn de los NPCs de policía del servidor Fijaos Están aquí spawneando todos ¡Madre mía! Y se ha bocado encima Porque salen como de una tienda de Cartier Pero salen todos ahí Y tienen aquí también los coches, todo No sé, bueno Voy a irme porque a este paso Creo que me arrestan Bueno, chicos Pues creo que lo tengo Y es que justo aquí hay una tienda de Apple 24 horas No sé si quizá es la única tienda de Apple 24 horas del mundo Está abierta a cualquier hora del día Oh my goodness Y lo que le voy a regalar a Lily son unos AirTags Un par de tres AirTags Que vale como 70 euros Que entra en el precio que habíamos dicho Y así se evita pues todos los posibles palmazos Que están en nuestra vida diariamente Con tanto viaje de perder la maleta, la mochila Un AirTag es muy muy útil, la verdad Así que vamos a ver cómo es una tienda de Apple 24 horas Porque estoy viendo que tiene unas escaleras aquí Chicos, ¿esto es una tienda de Apple o es un hotel? No, no tiene sentido No entiendo nada What the fuck? ¿Por qué en la tienda de Apple se ven los edificios, bro? Estoy flipando Oh, hola ¿Puedes comprar AirTags? ¿AirTags? Sí Exactamente 99,99 Justo habíamos dicho entre 50 y 100 Así que entra en el reto Perfecto Gracias a ti Gracias a ti Feliz Navidad Feliz Navidad Mirad la bolsa de regalo de Apple Es como siempre Pero al ser Navidad Viene como con un simbolito de regalo Por cierto, al final me ha costado como 107 Pero por las taxas, ¿vale? Pero lo que es el producto vale 99 Así que entramos Madre, al mío le están echando de todo Le he dicho el mejor que tengas Ya tenemos el primer regalo Vamos con el segundo Vale, pues adjudicado nos llevamos esto Que es como un peluche navideño Y esto En plan la combi completa Vale, me acabo de enterar que si compro uno Me regalan otro muñeco Va a tener dos muñecos Yo creo que con eso vale Cada muñeco vale 40 pavos Así que bomba La combi completa Dos muñecos Pues ya está, chavales Vamos chetao Bolsa gigante No sé si lo he dicho antes Pero en total me he gastado unos 72 dólares 30 lo del risi Que va a incluir el mío Que vale un dólar Que bueno, no pasa nada Y 40 los dos peluches Bomba Vale, pues he encontrado lo que buscaba Aquí está el micrófono Se lo voy a comprar así rosita Y pues nada, a ver si le gusta Como he encontrado esto Que de precio Estaba como un poquito normalito Para el precio que hemos dado Pues mirad lo que hemos encontrado aquí Por la calle Esto sí que le pega Esto ya Y yo creo que ya está No sé si hubiera alguna cosita allá Pero como vamos bastante tarde Porque nos habían cerrado ya todo Igual le tiramos ya directo ¿Cómo te llamas, tío? José, encantado Estaba haciendo un amigo invisible, ¿vale? He encontrado aquí un suscriptor Le quiero enseñar lo que le he comprado A mí me ha tocado Borfa Y Borfa, que es un NPC Sí Entonces, ¿qué le he comprado? Un tour NPC Ni yo lo he comprado ¿Lo has comprado tú? No Ni yo, es muy NPC, güey Igual que los popas, NPC Es el único Vos sos el único que no compro nada de NPC Ah, soy el único no NPC No te lo digas todo, Guatemala Guatemala, seguro Y bueno chicos, bienvenidos a mi cena de Nochebuena Una porción de pizza pepperoni En el típico local de Nueva York De pizzas de un dólar Bueno, un dólar y medio en este caso Y una Fanta de naranja Bueno, un Sun Kiss de naranja Pero sabéis Eso no significa que esté mal O mi nochebuena sea peor que la de los demás De hecho, la pizza está bastante buena Quizá un poco blanda para mi gusto Me gusta más crujiente Ah, quema Pero sabéis, sinceramente A la mierda los estereotipos O sea, no significa que porque veamos en internet A la gente haciendo supercenas Con la mejor comida del mundo Y los mejores regalos del mundo Nuestras navidades tengan que ser así O mucho menos sentirnos malos Sentirnos culpable Porque no se vean nuestras navidades Igual a estas que vemos en internet Claro que no Internet y las películas, chicos No es la vida real Cada uno es como es Y cada uno tenemos nuestra vida Y ya está La mía, pues, hoy es esta Estar aquí con mis amigos En un local comiendo pizza Sí que es verdad que me he sentido un poco triste Porque he visto una historia de mi hermana Hoy En el que se veía la mesa de la cena de Navidad Con tres platos El de mi padre, mi madre y mi hermana Y ahí faltaba el mío Que es la primera vez en el que No estoy en Nochebuena con mi familia Y me he sentido muy triste Sobre todo por ellos Porque sé que ellos están tristes Pero bueno, supongo que Es el precio de Intentar cumplir el sueño También he visto bastantes comentarios En internet últimamente De chavales de mi edad Diciendo que estas navidades Ya no se sentían igual Que eran diferentes A las de otros años Sinceramente, sí, pienso que No se sienten igual Pero creo que También estamos creciendo Haciéndonos mayores Y empezamos a ver la vida De otra manera Y eso no significa Que esté mejor o peor Simplemente es diferente Y hay que aceptarlo Pero sabéis, hay una cosa Que me ha alegrado Y es que el vídeo que hoy he subido Que para vosotros es el de ayer El del vlog de Bad Bunny Es el peor vídeo Que me ha ido Entre los últimos 10 vídeos Me he ido a top 10 Y diréis ¿Y eso por qué te alegra? Pues porque Me he parado a reflexionar Y significa que Hay gente que no está Utilizando hoy el móvil En su cena de navidad Y está disfrutando Pues de la cena Y de la gente Entonces Eso está bien Y bueno Por último Quería desearos Una feliz navidad A todo el mundo Sobre todo a aquellas personas Que no estáis pasando Por un buen momento O que Hoy falta alguien En la mesa Que hay alguien Que este año Ha tenido que marchar Yo en mi caso Me incluyo Falleció mi perrito Este año Ya lo sabéis Y daría muchísimo Por poder simplemente Volver un ratito A las navidades pasadas Para estar con mi perrito Por eso Valorar de las personas Con las que estáis rodeadas hoy Porque no se sabe Si quizá Por cosas de la vida Puede que sean Las últimas navidades Como una vez leí Valora la persona Que te hace el regalo Y no el regalo Mucho ánimo también A todas las personas Que hoy no tenéis día libre Y tenéis que trabajar A todas las personas Que estéis pasando Por un mal momento Y tenéis que ver Que hay que estar feliz en navidad Y no es así No os sintáis culpable por ello Ya está No estéis solos En serio Estamos aquí todos Para apoyarnos mutuamente Y nada Dicho todo esto Yo voy a disfrutar un rato De la compañía de mis amigos Voy a apagar la cámara Vamos a dar un paseo por Nueva York Hablar de la vida Y como cada día Muchas gracias por estar ahí Un día más Detrás de la pantalla Os agradece un montón Todo el apoyo que nos dais día a día Dejo el blog por aquí Y si estáis con algún ser querido Apaga el móvil La tele Lo que sea Y darle un abrazo Os quiero chicos Nos vemos mañana Chao